Ejército TV, todo por la patria. Durante la apertura nacional del plan de protección y seguridad de la cosecha cafetalera, productores nicaragüenses expresaron sus opiniones sobre la labor que desarrolla el Ejército de Nicaragua. Le damos el cordial agradecimiento a nuestro Ejército por estar siempre apoyándolo todo el transcurso del año con lo que es el plan de seguridad en el campo. Nosotros los hemos sentido seguros que nuestras cosechas, nuestros cultivos van a seguir siempre progresando. Lo satisface es saber que el Ejército está cada día más cerca del productor, más cerca de la población. La seguridad que nos da es seguir adelante y muchas gracias por estar siempre con la población. Agradeciéndole al Ejército por el acompañamiento que lo ha dado año con año en el plan cosecha y también en el cuido y protección de la flor y la fauna y esperando que en este año las perspectivas se llenen también a como se han llenado los años anteriores. En cumplimiento de nuestras misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Todo por la patria.